Es hora de otra frase de El Arte de Amarte por Napa no apta para personas sensibles. Desearía que fueras como Cel, para que me devores con tu cola. Ah caray. Que fino eh Napa, que pinche fino saliste. Pues ya ves lo que mandan los chavos. Y esta fue una frase de El Arte de Amarte por Napa. Compártela con esa chiquilla cachonda, dale like y suscríbete a Niño Güero Studios.